¿Cuál era el verdadero nombre de Marilyn Monroe? Marilyn Monroe es una de las divas de cine norteamericano, con un pasado casi desconocido. Pocos saben que alguna vez tuvo un novio mexicano, se divorció en Chihuahua y que incluso su verdadero nombre era Norma. Hizo parte de su vida también en México, una faceta poco conocida de ella y además de origen mexicano, ya que su madre nació en Piedras Negras, Coahuila. Marilyn Monroe nació como Norma Jean Mortenson el 1 de junio de 1926 y fue hija de Gladys Baker Monroe y Edward Mortenson. Su madre siempre le ocultó que su padre estaba vivo y este murió en un accidente donde apareció el acta de nacimiento de Norma Jean Mortenson, su hija mejor conocida como Marilyn Monroe. Por su parte, Gladys Baker Monroe nació el 27 de mayo de 1902 en Piedras Negras, Coahuila. Era mexicana y tuvo una compleja vida al ser diagnosticada con esquizofrenia paranoica. Una vez que comenzó a ganar fama con pequeños papeles, Norma decidió usar su nombre artístico, Marilyn Monroe, el apellido obviamente en honor a su madre. Además, cuando le preguntaron por sus padres, ella simplemente contestaba que era huérfana.